La seccional de investigación criminal DICAR en coordinación con la Fiscalía 181 especializada del Caribe en la ciudad de Cartagena, dentro del desarrollo de diferentes técnicas investigativas en la etapa de indagaciones tales como interceptación de comunicaciones, búsquedas selectivas de bases de datos públicas y privadas, entrevistas, inspecciones judiciales, análisis, link, análisis criminal, labores investigativas en campo, consistentes en la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física apoyados por formación suministrada por fuente humana, entre otras, lograron establecer la existencia de un grupo de delincuencia común organizada dedicada a la conducta punible de apoderamiento de hidrocarburos con injerencia delictiva principalmente en el departamento del Cesar, quienes estaban bajo el mando de alias Misael Válvula, cabecilla principal de esta organización delictiva, que se dedicaban a extraer de manera ilegal hidrocarburos mediante instalación de válvulas ilícitas al poliducto de ecopetrol línea Pozos Colorados, Ayacucho. Mediante la utilización de taladros manuales conocidos como barbiquí, broca, bandeador, machos, llaves o válvulas, acoples y mangueras utilizadas como extensión de más de dos kilómetros de longitud para no ser detectados por la fuerza pública, estas válvulas son instaladas de manera artesanal sobre el poliducto extraído ilícitamente. El hidrocarburos es transportado en vehículos tipo turbo, motocarros, entre otros medios de transporte para posteriormente ser comercializado en expendios ilegales. Esta organización delincuencial ha generado afectación al medio ambiente, ocasionando derrames de hidrocarburos al momento de la instalación de válvulas ilícitas y el llenado de recipientes utilizados para el almacenamiento, apoderándose de hidrocarburo refinado tipo ACPM y gasolina. Es de anotar que esta estructura destina parte de este hidrocarburo para ser comercializado a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el sur de Bolívar.